Buenas, ¿qué tal? Estimados estudiantes, vamos a tocar un nuevo tema respecto al curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar referente a cómo yo organizo mis ideas, qué empleo, qué uso para que mi oración tenga sentido. Lo que ustedes observan aquí, por ejemplo, ¿qué están haciendo esos dos jóvenes? Se podría decir dentro de la imagen que les estoy plasmando, es que intentan conectarse, ¿cierto? Entonces lo mismo vamos a necesitar nosotros para darle sentido a una oración. Recuerden que cuando conectan y hay una buena conexión, hay una buena energía, pero si yo conecto mal, puede haber algún accidente, ¿cierto? Y lo mismo sucede con las oraciones, pero con las oraciones sucede que uno no tenga sentido, ¿sí? Vamos a ver lo que son conectores lógicos. Los conectores lógicos son conectores discursivos que su función principal es dar una relación lógica, mejor dicho, una relación de sentido a las oraciones que nosotros tengamos incompletas, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de conectores hay? Hay coordinantes, asiditivos, causales y temporales. Hay una gran variedad, en la cual yo les voy a mostrar acá algunos, de las cuales cada uno tiene una función principal. No, yo no puedo usar un mismo conector en un diferente contexto. Ya, por ejemplo, los coordinantes son aquellos que van a conducir al lector detallando el sentido de lo que se lee y sirve de puente entre una idea con la otra. Los disyuntivos son, permiten ya separar. Acá, ¿qué hacen? Detallan los coordinantes, detallan el sentido de lo que se lee. Mientras que los disyuntivos ya separan, ¿no? Hay una contradicción entre una idea con otra. En las causales va a haber una relación de causa-efecto. Para ello nos sirve, ¿no? Que en los temporales nos van a indicar la relación cronológica de las ideas que van a mencionar cuál sucedió primero, qué sucedió segundo, tercero y qué sucedió al final. Más que todo para enfocarnos, ¿no? Cuando decimos primero, mayormente los conectores temporales lo usamos en textos instructivos que son las recetas, por ejemplo, o reglas de un juego, ahí mayormente, ¿sí? Ahora, los locativos van a indicar lugar, referencia u ubicación especial. Hay que separar eso con los temporales, tengamos en cuenta. Y los aditivos son aquellos que van a agregar idea, van a sumar ideas. ¿Para qué? Para que intensifique su tema, el tema central de la oración, ¿sí? Y los aclarativos van a cumplir con insistir o aclarar un punto de vista, pero retomando, añadiendo nuevos matices ya, ¿sí? Y los comparativos van a ser para qué? Introducir contrastes dentro de la exposición o comparaciones, se podría decir, dentro de dos ideas. Luego tenemos los conclusivos, que son aquellos que van a presentar una sensación de cierre, ¿no? Va a ser el término de la exposición cuando, por ejemplo, usamos y decimos para concluir y damos un pequeño resumen de lo que se ha manifestado anteriormente, ¿no? Los condicionales sí van a ser una relación de condición que va a depender de otra cosa previa o posterior a algo, ¿no? Como condición. Y los continuativos es para alargar ya una secuencia de ideas, ¿sí? Y poder continuar con la exposición. Acá tenemos algunos conectores, por ejemplo, el de oposición, que son el pero, el aún, el sin embargo, no obstante. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una oración y me dicen, me fui de vacaciones, sin embargo, me descontaron por faltar muchos días, ¿cierto? Hay un contraste de causa y consecuencia. ¿Por qué? Ya que he puesto que por consiguiente debido a, en consecuencia o por ende. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, di un examen a mis alumnos, pero muchos desaprobaron debido a que no estudiaron, por ejemplo. Ahí hay causa y consecuencia. El de adición, recuerden que nos decía para agregar ideas, ¿no? Y usamos el y, el también, el además, el asimismo, ¿cierto? Y de tiempo, por ejemplo, finalmente, previamente, por último, mientras tanto, después. Son una gran variedad de conectores como acá les muestro, por ejemplo. Son los mismos tipos que yo les he plasmado, pero acá se les muestra ya con otros nombres, ¿no? Un poco más concisos, por ejemplo, el de lanzar ideas, el de limitar o contradecir una idea, el de indicar tiempo y lugar, señalar las relaciones de causa-efecto, indicar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos para yo qué conector uso para indicar un ejemplo. Digo, por ejemplo, de hecho, en otras palabras, esto es, es decir, en conclusión, marcar la similitud o el contraste, ¿sí? Entonces, esos son todos los conectores que nosotros debemos de tener en cuenta para poder desarrollar un ejercicio de, por ejemplo, oraciones incompletas o, por ejemplo, supresión de oraciones. Entonces, yo hago uso de esto, ¿para qué? Para poder darle sentido a una oración. Recuerden, por algo se les muestra el cada tipo de conector, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender y desarrollar el ejercicio y primero lo que debemos de hacer es saber de qué nos están hablando e identificar qué tipo de conector le estará haciendo falta y se pueden ayudar, por ejemplo, de lo que les estoy mostrando, ¿no? Muy bien, espero que me hayan entendido la clase que les acabo de dar. Conmigo será una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.